Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Hay enfrentamiento, como todo, como todo en esta vida, hay desacuerdos, hay acuerdos con los diferentes grupos políticos, económicos, sociales, llámese como se llame, pero tú no te puedes hacer de que la víctima, de que ahora me están atacando. Pero cuando hay esa reacción, en ese mismo nivel en el que se mete, entonces habla de atentado contra la libertad de expresión. Cuando te metes a una lucha política, porque es una lucha política la que se está dando a veces, pues obviamente va a haber reacciones, no esperes, si tiras piedra, no esperes flores. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Que saliéramos los periodistas a decir, espérenme tantito, mi prensa vendida, tenemos un ejercicio pleno, y aquí no van a venir a decirnos a nosotros un par de personajes, o un trío, o un cuarteto, qué es lo que va a hacer, y tampoco protegemos los intereses políticos de nadie. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana. Lili Arellano